Para la Mesa de Derechos Humanos, la finalización de la entrega de armas de las FARC es un día histórico, porque permitirá iniciar el proceso de posconflicto en los territorios. Nosotros hoy estamos de fiesta, porque al dejar las armas sentimos que podemos salvar vidas y además es una esperanza para que ya en ese otro proceso ellos nos digan qué pasó con Ruth Beatriz. Lo que está sucediendo en el país es todo un hito, esta sociedad nuestra era un anhelo, un anhelo de país, un conflicto de más de 50 años, un país absolutamente desangrado con más de 8 millones de víctimas. Por esta razón, los defensores de derechos humanos han hecho una apuesta por la paz y la formación técnica en derechos humanos, una forma de empezar en los territorios la promulgación del proceso de posacuerdo de una forma adecuada. Esto coincide, digamos, inmensamente con todo el proceso de dejación de armas, de un ambiente, digamos, que todos nos soñamos en este país y en este departamento de la ciudad, de más armonía, de más respeto a la vida, de más oportunidades para todas las personas, o sea que en buen tiempo y a buena hora llega este técnico en derechos humanos. Los 137 líderes se formarán durante un año, una apuesta cualificada. Serán técnicos laborales en paz y derechos humanos, titulados por la Uni Remington. A la concejala, bienvenida.